Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Regional, es una nueva temporada de edición que hoy empezamos una nueva semana que estará indudablemente con la espera de resultados del Jurado Nacional de Elecciones, del Jurado Especial de Elecciones de Lima para saber si la ola morada que lidera Julio Guzmán continúa en carrera. Pero tal como lo han calificado diversos juristas, lo que intenta Julio Guzmán que le den a su favor, apelando el derecho a participar de un proceso electoral, es como que usted vaya el día de las elecciones y en defensa de su derecho a emitir su voto, porque la Constitución Política le expresa, y usted no lleva su DNI ese día, usted como del lugar quiere emitir su voto, quiere votar. Es algo casi parecido a una comparación mucho más didáctica que la han planteado algunos juristas sobre el tema de lo que viene ocurriendo con el señor Julio Guzmán, con el cuento de que se está, sobre todo, tratando de defender el derecho a la participación, aspecto que es indudablemente debatible y sobre todo que ingresa a una serie de contradicciones. Porque si usted se presenta a un concurso público, pongamos el siguiente ejemplo, como lo expresaba otro jurista, usted se presenta a un concurso público y no subsana los requisitos que le establecen de acuerdo a ley, ¿va a esperar ganar ese concurso público? Claro que no, indudablemente va a ser automáticamente en el primer paso, en el primer filtro de evaluar los documentos que se requieren de acuerdo a los requisitos exigidos y si usted no los presentó, pues va a ser retirado de carrera. Pero usted va a decir, pero yo tengo derecho a participar, sí señor, tiene derecho a participar, tal como lo señala la ley establecida, pero también hay ciertos requisitos. En las últimas horas ha circulado a través de las redes sociales una encuesta de Coten, supuestamente, entre comillas, que habría elaborado la empresa con domicilio fiscal en la región de Tacna, en el que habría dado como favoritos a algunos ciudadanos que pretenden llegar al Congreso de la República. Esta información se dio en las redes sociales y como muchos lo hemos calificado como un psicosocial porque Coten realmente no ha emitido ninguna encuesta. Aquí está la ficha que supuestamente habría emitido Coten. Encuesta congresal, región Moquegua, Coten, y Lobo Marijal Nieto y Sánchez Cerro, todavía los bandidos se atrevieron a decir. ¿Cuándo? Realizado el día 14, el Día de los Enamorados, al 16 de febrero. ¿Está en altavoz ya este teléfono, por favor? El Día de los Enamorados, del 2016. Dante Zubia lo pone en el primer lugar. ¿Con cuánto por ciento, por favor? 14,8. El señor Pareto, que es un total desconocido, lo ponen en segundo lugar. ¿Usted lo conoce al señor Pareto? Nunca he escuchado a él. Yo tampoco, no he tenido la suerte ni siquiera de conocerlo. ¿Usted lo conoce? Aquí, por ejemplo, de cinco personas, los cinco no lo conocen al señor Pareto. ¿En cuánto porcentaje le han puesto al señor Pareto? 12,2. 12,2. ¿Y la colega periodista Pavel Ablas, con cuánto? Con 10,8. ¿Le sigue el siguiente candidato? Toño Ceballos, ¿con cuánto supuestamente? 4,2. ¿Dianida? 2,4. 1,3 chuchullo, y de ahí sigue Johan, ¿con cuánto? 0,8. 0,8. ¿Seguido? Demantía. Sí, 0,6. 0,6. ¿Y el otro? Otro, 0,5. Otro, 0,5. Estamos en comunicación con Edgar Dina, que es representante de la encuestadora Cotem. Se ha realizado esta encuesta que se ha difundido a través de las redes sociales. Señores de Dardina, muy buena noche, bienvenido a Agenda Regional. El pueblo de Moquegua lo escucha a través de este programa televisivo. Buenas noches, un gusto saludarlo. Y gracias por el llamado. Y yo lo que le puedo indicar es que los medios de comunicación no pueden difundir estudios de opinión pública sin tener que la empresa o una institución que le limita los resultados de estudios de opinión pública. Ustedes saben que los medios de comunicación primero tienen que contrastar, verificar en el registro electoral de encuestadoras. Y eso es lo que hay que hacerlo. Y tampoco no pueden dar a conocer cifras siempre y cuando tengan los requisitos principales que la ficha técnica. En este caso, usted lo que está dando a conocer en este momento, usted podría ser merecido con una multa de 10 OITs que representa a 39.500. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar los medios de comunicación. Claro que sí. El segundo punto, debo aclarar, debo precisar que nuestra empresa que venimos trabajando años, aún no ha emitido ningún resultado en la región buqueoa para estas elecciones generales y congresales, tal como usted ha hecho conocer los resultados. Esos resultados que usted tiene no reflejan nuestro trabajo. Nosotros no somos responsables porque ahí lo que han hecho con un logotipo distinto e incluso lo han puesto a S.A. Nosotros no somos S.A., nosotros somos I.R.L. Entonces, totalmente que es falso esas informaciones que están circulando a través de las redes sociales. Claro. Señor Diva, esta encuesta Bamba es completamente Bamba. Efectivamente, es Bamba y el otro que puede decir que no tiene ni un sustento técnico, no tiene ni un sustento legal. Es decir, una alianza hace pasar de la empresa porque no representa, porque luego es distinto, es ese arreto. Nosotros luego es otro y nosotros somos I.R.L. y tampoco las empresas encuestadoras están obligados pues a poner la primera que es la ficha técnica que cumple una serie de requisitos técnicos, nuevamente técnico y esa es la que tiene que ser difundidos primero y luego dar los resultados. Perfecto. Imagino que usted ha estado enterado de que se estaba difundiendo ello a través de las redes sociales y ha intentado dar con quién ha sido el responsable de colgar. Inclusive han aperturado una página de Cote. ¿Ha visto usted esto en el Face? Mira, lo que te puedo indicar respecto a eso porque hoy en día lamentablemente el caso del Facebook abre pues una ventana a cualquier ciudadano que no son los datos reales y ahí es donde se hace pasar. No, yo he visto que hayan aperturado una cuenta pero ese cuenta no corresponde a nuestra empresa, no corresponde a nuestra consultora. Entonces simplemente aquí hay personas seguramente desesperados al llegar a la sesión congresal a lo que están haciendo y que totalmente no es válido esos resultados. Nosotros lo rechazamos totalmente y esperemos que se puede encontrar los responsables de esta falsa a la que te estoy y lo que están respondiendo. Perfecto. Pues bien, señor Edardina, ¿a quién usted atribuye con estos resultados que podría ser el autor para poder trabajar con un psicosocial? Mira, lo único que te puedo decir como te he indicado aquí debe haber personas que quieren manipular la intención o que quieren que te digo llegar de unas intenciones malas porque si queremos hacer una campaña se puede hacer de varias maneras de varias formas pero no que te digo induciendo con los resultados que no son reales. Pero lo que te puedo indicar es que por el momento yo no puedo señalar nada seguramente debe ser algunos que están participando en este proceso electoral ellos serían los responsables porque no creo que un ciudadano común que no participa en este proceso y haga este tipo de eventos. Perfecto, señor Edardina. ¿Ustedes cuándo publicarán una verdadera encuesta que van a realizar? Mira, lo que estamos proyectando es para el mes de marzo que todavía la inscripción de los candidatos ante los resultados electorales en especial en el caso de Moquegua todavía no está concluido el trabajo porque todavía no sabemos cuántos van a ser inscritos y cuántos van a ser declarados en procedente. Entonces eso tiene que concluirse. Igual ocurre con la plancha presidencial todavía no están al 100% que te digo 100% inscritos sino que la mayoría es admitido y algunos están declarados pues inadmisibles y algunos plancha presidencial ustedes saben que hay dos partidos políticos que están retirando entonces hay trabajo por hacer todavía no está concluido una vez concluido ya podemos hacer una proyección un trabajo de campo y entregar los resultados nosotros cuando tengamos resultados del trabajo de campo remitimos a todos los correos electrónicos de los diferentes medios de comunicación esa es la metodología de trabajo que tenemos no reciente sino que siempre hemos tenido ese tipo de trabajo y el día que tengamos los resultados de trabajo de campo estaremos remitiendo a su medio de comunicación perfecto Edgar Nina representante de COTEM quien ha confirmado que esta encuesta que se ha difundido en las redes sociales es completamente falsa es una encuesta bamba simplemente un psicosocial Edgar muchísimas gracias por esta comunicación muchas gracias muy buenas noches buenas tardes gracias perfecto pues bien aclarado el panorama que tal sinvergüenzura que tal raza al mismo estilo Fujimontesinista tremendo psicosocial que daba vueltas y vueltas en las últimas horas a través de las redes sociales algunos inclusive ya lo daban inclusive en las combis me comentaban hoy muy temprano ya fulano es en primer lugar sultano en tercero me engano en cuarto y así sucesivamente la realidad es esa COTEM no ha hecho ninguna encuesta a nivel de la región Moquegua como dice esta este esta información a ver si volvemos a por favor compartirle José Zapata la famosa encuesta bamba a un engaño muchachos que tal psicosocial el señor Barito asesor del presidente regional del gobernador regional en segundo lugar con cuánto por ciento con doce por ciento Dante Zubia catorce por ciento se puede comunicar con Dante Zubia por favor el equipo de producción él tiene algo que ver con esto por lo menos espero que puedan pronunciarse los que aparecen en los primeros lugares decir oiga yo no sabía nada yo estoy fuera de esta situación pero ¿a quién favorece? ¿a quién favorece que esta encuesta bamba? ¿a quién es? lo único que puede ser real de esta encuesta bamba ¿qué es? no saben no opinan ¿cincuenta y cuánto? cincuenta y dos punto ocho de ciudadanos que no saben no opinan es más es más el tema de los congresistas de los candidatos está frío si medimos en la cantidad de locales que están aperturando de ahí la mesa lleva la delantera porque he visto locales por aquí por allá en Los Ángeles Estuquilla en San Francisco en San Antonio en Samegua en Torata me dicen que en Carumas también ya inauguró si medimos por ese tema de locales ¿no? pero si medimos también por ¿qué les parece si mañana salen las cámaras de televisión de Tele Sur y hacen nuestros amigos reporteros de Noticiero de la 7 y de Agenda Regional un sondeo a boca y jarro como se dice popularmente unas 50 muestras a ver cuál es la opinión de la población en diferentes sectores de la ciudad eso para que la misma población pueda saber ¿no contestaba antes? nos hubiera gustado escuchar su propia versión muy bien cambiando de tema las fuertes precipitaciones que se están registrando en todo el ámbito de la región Moquegua en las últimas horas ha dado lugar que el río Moquegua ingrese con un fuerte caudal y ha ganado parte del lecho del río de diversos sectores a través del río Moquegua de la cuenca érica del río Moquegua que ya ponen en temor de los propietarios de ciertos terredos que pueda ingresar otra entrada con más fuerte presencia de caudal pueda dañar inclusive sus terrenos de cultivo nuestras cámaras de televisión captaron estas imágenes en lo que fue el ingreso de ayer el ingreso de ayer esto es a la altura del puente a la vía los curiosos como siempre sin medir este tomar sus precauciones llegaron hasta la hasta la ribera del río los señores de defensa civil del comité provincial y hay que saludar la participación de los jóvenes voluntarios de defensa civil Moquegua aquí la cantidad de público vean ustedes cuántos curiosos estuvimos presentes digo estuvimos porque también llegamos hasta el lugar para tomar las imágenes respectivas estuvo también los efectivos de defensa civil quienes daban la alerta junto a los vehículos de emergencia de la policía nacional del cuerpo de bomberos a pesar de que se había señalizado se había aislado algunas zonas para que no transiten por ese lugar algunos ciudadanos hacían caso omiso a este tipo de señalización cuánto es lo que iba carcomiendo el caudal seguimos más adelante por favor José Zapata a la altura del puente cuando estamos sobre el puente recientemente se han hecho unos trabajos enrocado y con el ingreso de ayer ha tenido de alguna forma ha removido una esquina de lo que significa el enrocado del puente de la vía aquí vemos vea ya está el caudal por debajo de esta roca más adelante ahí justamente en ese triangular ahí donde estamos acercando la cámara ya había removido esta piedra grande que es la parte de la base de este enrocado que ha realizado y que ha costado algunos millones dos millones dos millones que ha costado al pueblo de Moquegua pero eso es por lo menos algunos decían que debía de ponerse cimentación cemento para poder evitar este tipo de daños pero tan solamente con el caudal de ayer ya había sufrido este tipo de movimiento de remoción parte de esta infraestructura y hoy bueno no hemos podido llegar hasta el mismo lugar donde nuevamente ha hecho su ingreso el río Moquegua en horas de la tarde ojalá que no se siga produciendo más daños a esta infraestructura y sobre todo al frente al lado izquierdo o al lado derecho como quiera usted tomarlo bajando por el río Moquegua para el lado derecho para el margen derecho pues no se ha realizado trabajos de reforzamiento no solamente se ha juntado piedra arena lo que se ha podido para poder evitar de que el caudal de una entrada como la que se ha registrado pueda ocasionar daños en los terrenos de cultivo pero el dramático momento que están pasando son los hermanos del interior de la región hoy por la tarde el comité regional de defensa civil el centro de operaciones se ha reunido en las instalaciones de la vía o perdón ¿cómo se llama este camino al valle en el fondo de NIA donde se ha desarrollado una evaluación de todos los reportes recibidos en las últimas horas desde las 2 de la tarde desde la 1 y 30 de esta tarde en Torata se registraron precipitaciones de regular a fuerte en diversos anexos de la jurisdicción de Torata en Carumas el panorama era similar en Cuchumbaya también en San Cristóbal de igual forma en los demás distritos de la provincia general de la misma manera y los reportes es sobre los daños que se han registrado a las bocatomas al sistema de riego al sistema de abastecimiento de agua para los cultivos de los terrenos de cultivos de nuestra región esa es la realidad ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que ha emitido? ¿cuál es la determinación del gobernador regional junto a sus funcionarios que imagino ya deben estar trasladándose para realizar las evaluaciones respectivas y poder brindar el apoyo a los alcaldes que no están en las condiciones o capacidad para atender esta emergencia? ¿cuántas carreteras han sido dañadas? no tenemos un reporte sería interesante que la comisión de comunicaciones del centro de operaciones de emergencia de la región Moquegua emita una información oportuna y sobre todo que dé a conocer al detalle los daños que están ocasionando estas lluvias improvisadas estas lluvias que no estaban previstas porque se declaró año seco para esta zona sur del territorio nacional nos vamos a la pausa comercial tras la pausa regresamos con el expresidente de la región Moquegua el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo que ya se encuentra en sede de televisión y a propósito hoy por hoy como candidato a la primera vicepresidencia de la república junto a Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kulshinsky volvemos en unos instantes muy bien con el ingeniero Martín Vizcarra que nos acompaña esta noche en la agenda regional en su nueva temporada jefe de campaña de PPK en este momento ex presidente de gobierno regional candidato a la primera vicepresidencia de la república por Peruanos por el Cambio el ingeniero Martín Vizcarra alejado de Moquegua de su tierra imagino también de su familia durante todos estos últimos días muy buenas noches bienvenido ¿qué tal? buenas noches muchas gracias por la invitación José y efectivamente estamos mira ya menos de 50 días de las elecciones del 10 de abril y como candidato a la primera vicepresidencia de la candidatura de PPK de Pedro Pablo y además con esta nueva responsabilidad que la semana pasada nos han dado de ser responsables de la jefatura de campaña a nivel nacional eso como siempre lo hemos hecho es un cargo que lo asumimos con mucha responsabilidad y sabiendo lo difícil las campañas son muy complicadas muy intensas y más aún en nuestro país donde las preferencias de la población fácilmente varían de semana en semana y no nos queda otra alternativa de que intensificar nuestra campaña para lograr llegar a la población con propuestas y eso quizás es un poco lo perjudicial de lo que ha ocurrido en el último mes si usted pregunta a cualquier ciudadano cuál es la propuesta de la candidata que va el primer lugar en las encuestas no se sabe porque no se escucha o de Pedro Pablo muy poco de propuestas porque todos los medios de comunicación están abocados a si un candidato copió o plagió no se sabe es plagio o es copia o si se apropió del libro de su profesor o no todas las semanas escuchamos lo mismo de igual forma respecto a la candidatura de otro candidato a la presidencia si es válida o no es válida si cumplió la democracia interna o no si el jurado lo va a aceptar o no lo va a aceptar si acampa o no acampa para presionar al jurado frente a las oficinas entonces la población está realmente desorientada está confundida porque estamos a menos de 50 días de la campaña y no hay propuestas hay solamente hechos anecdóticos que realmente debilitan la democracia este último fin de semana estuvo BPK en la provincia de Hilo y tenemos imágenes que estamos compartiendo con nuestros televidentes acompañado de su esposa también estuvo presente el género Vizcarra en Hilo donde tuvo un apoteósico recebimiento que fuimos testigos de una caravana que ingresó desde Pampa Inalámbrica luego al centro de la ciudad y luego una serie de sectores que fueron visitados ¿cómo fortalecer cambiar los resultados de las encuestas y que tienen los Vizcarra ¿cuál es la estrategia que van a asumir ustedes? Mira lo que queda claro nosotros respetamos las encuestas porque escuchamos algunos otros candidatos que dicen que las encuestas son vendidas que son mafiosas que son compradas nosotros como ingenieros como que somos y tenemos una formación técnica matemática sabemos que una encuesta bien hecha de alguna manera toma el pulso de la población entonces yo creo que sí hay candidaturas que están bien definidas lo que sí creo que los porcentajes que dan están un poco distorsionados por la coyuntura es decir si un candidato sale 15 días todos los días en televisión porque es noticia su candidatura porque entonces va a tener un incremento de alguna manera forzado por esa influencia de los medios de comunicación pero no siempre porque César Acuña por ejemplo está todos los días en pantalla televisión pero hoy está con 6% pero es que el tema de que él sale en campañas por realmente demostración que se da en la práctica de delitos serios que ha cometido apropiarse de un libro que no es de su propiedad intelectual plagiar la tesis de doctorado nada menos entonces son noticias pero negativas en cambio la otra candidatura al cual hacemos referencia no son noticias negativas pero son noticias de que si acampó no acampó si escribió bien no se escribió bien entonces eso genera una presencia en los medios muy intensa yo veía un especialista en medios que dice que el candidato específicamente hablando como siempre lo hacemos con su nombre Guzmán ha salido en los últimos días en televisión él solito más que los otros 18 candidatos juntos es decir si se suman los minutos de televisión de radio o las portadas en la prensa escrita de todos los candidatos los 18 candidatos que estaban en la liga electoral todos juntos no alcanzan a lo que él sale entonces hay toda una campaña generada por esta expectativa donde publicitan pero no propuestas simplemente la incertidumbre y eso obviamente abona pero yo estoy seguro que pasado este tema independientemente que se acepte o no se acepte su candidatura nosotros vamos a aceptar lo que diga el jurado si no acepta usted no va a presentar ninguna tacha ninguna tacha nosotros no vamos a ver si el jurado dice debe competir Guzmán competiremos porque a nosotros nos gusta competir en la cancha confirma o parte es usted también de la idea como lo dio Pedro Pablo Kuczynski señalada a Julio Guzmán como el candidato de Palacio de Obio pero no solamente lo ha dicho Pedro Pablo Kuczynski lo ha dicho Daniel Abugataz Daniel Abugataz es el número uno de la lista del congreso por Lima del partido nacionalista que encabeza Daniel Urreste y él dice de que él se ha dado cuenta de que Guzmán es el candidato no del nacionalismo porque el candidato del nacionalismo del partido es Urreste pero él sabe de que todo el apoyo que recibe es de Palacio de Gobierno obviamente todos sabemos que quien maneja Palacio de Gobierno no es el presidente de Ollanta sino es la señora Nadine Heredia entonces Guzmán es el candidato entonces ellos quieren perpetuarse la familia Ollanta de Ollanta de Ollanta de Ollanta a través de Guzmán perfecto eso se va a determinar y va a ver claramente esa posición una vez que termine este proceso de inscripción o tacha de su inscripción bueno va a repetir cual sea la posición del jurado frente al caso de Julio Guzmán y en el caso de Acuña ¿amerita que se aplique la ley? Sí el problema que la ley va a dar sentencia seguramente de acá seis meses un año porque los procesos de investigación que se realizan en el Ministerio Público para determinar el delito que ha cometido al usar una tesis en su tesis documentos de otros investigadores eso es un delito claro y hoy que salen todavía los medios de comunicación como el Comercio de la República y el Diario de Correo que hoy está saliendo que incluso para la conferencia de prensa que había preparado el señor César Acuya había falsificado también la firma de uno de los funcionarios de ese entonces del año 1989 en su universidad entonces lo que queda claro de que ya esto parece que fuera incluso algún problema de carácter médico o sea seguramente claro ya hay algunas personas que cometen este tipo de actos de manera impulsiva porque es parte de su personalidad quizás él no puede comportar de haber entregado dinero que da lugar de acuerdo a la modificación de la ley a que sea retirado de proceso electoral ¿va o no va? ¿qué le ha dicho a ustedes? ¿quién les ha informado su grupo de asesores? No los abogados que existe en el partido nuestro el partido peruano por el cambio dicen que la ley es así clara y específica si se entrega dinero por para querer como dicen tener adentro adeptos ganar votos o sea si se entrega dinero eso es una falta que genera la descalificación y una anécdota cuando hemos estado ayer en Hilo o el sábado en Hilo con Pedro Pablo Kuczynski cuando hemos estado en la caravana pasando por por el frente del mercado Pacocha había mucha gente que lo saludaba a Pedro Pablo lo saludaba y le hacía muy bien pero en una esquina en la esquina del mercado Pacocha había un señor que tenía estaba en silla de ruedas y tenía un letrero en su pecho que decía ayúdame por favor o sea a toda la gente le decía Pedro Pablo lo ve y le dice pobre pobre ese señor hay que ayudarlo saca su billetera y saca 10 soles para darle a un señor que estaba con problemas de discapacidad y estaba yo tuve que decirle mira yo comprendo tu interés y tu corazón que quisieras saber pero eso lo prohíbe la ley porque estás en campaña electoral y podría interpretarse que estás queriendo ganar un voto con esos 10 soles o sea él sacó su billetera para dar al señor y yo estaba al lado le dije yo comprendo al señor y hay que buscar la forma de ayudarlo de otra manera pero si tú le das dinero ahí en ese momento estás cometiendo el mismo delito que ha cometido Acuña y entonces tuvo que agarrar pero le iba a dar porque vio estaba al frente de nosotros un señor y realmente te generaba esa sensibilidad de apoyar pero la ley dice si tú eres candidato y estás en un acto proselitista es decir haciendo campaña no puedes dar dinero entonces ahí teníamos que ver eso si se comprueba es un delito que amerita la inmediata expulsión del proceso electoral pero ya termina el jurado pero con los 6% que tienen en ese momento solo se ha hecho daño claro pero en todo caso hay cuestión de que yo creo que la población debe incluso con Acuña y Guzmán deberían estar ser parte de los candidatos y definir pero definir en base a propuestas porque cuando uno ve a muchos candidatos algunos que suben otros que bajan no sabemos sus propuestas y creo que la responsabilidad de la población es escuchar propuestas porque por ejemplo ¿por qué votamos por Ollantumala? vamos a ese punto vamos a ese punto sobre todo las propuestas en ese momento la población que quería un cambio verdadero y que confía en Ollantumala se siente decepcionada y ese grupo antisistema que siempre se ha identificado todo el sur peruano quiere también alguien que llegue a gobernar que cumpla lo que promete ¿cuál es la propuesta en sí de peruano por el cambio en el sentido de la política? coincido contigo gran parte del electorado quiere algo nuevo porque quiere el cambio pero tenemos experiencia que muchas veces lo nuevo te genera muy por el contrario del cambio por su inexperiencia por la improvisación más de lo mismo nosotros analizamos precisamente las encuestas porque lo que se publica es una hoja en las encuestas pero las encuestas son un guarnillo como de 80 a 100 páginas y cuando preguntan a los electores a los ciudadanos le dicen usted de los 19 candidatos ¿cuál considera que es el que tiene la mejor preparación? la mayoría dice Pedro Pablo PPK cuando les preguntan a ustedes ¿cuál cree que de los 19 candidatos es el más experimentado? Pedro Pablo cuando dicen de todos los candidatos ¿cuál creen que es el más honrado? también ganan Pedro Pablo PPK pero cuando dicen ¿y por quién va a votar usted? ahí se dispersa el voto se dispersa unos dicen por Pedro Pablo otros por Keiko por Guzmán por Acuña por Ala etcétera 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 entonces la población tiene claro de que hay un candidato que es bien preparado que tiene experiencia que tiene experiencia y para mí eso es una ventaja algunos quieren decir ya está viejito oye esa es experiencia pero está fuerte y lúcido y cuando una persona llega a esa edad en la vida lo que quiere es trascender quiere dejar un legado quiere dejar que lo recuerde entonces está en esa edad precisamente PPK de poner toda su experiencia de los 77 años que ha vivido con experiencias en organismos multilaterales instituciones públicas todas desempeñadas de manera exitosa quiere ponerlo entonces lo que falta lo que tú dices es llegar a la población con una propuesta clara directa y esa es la tarea a mí me encargó hace una semana la jefatura y vamos a hacer el esfuerzo de llegar a la población con propuestas claras en el tema económico en el tema de seguridad en el tema del desarrollo regional cómo vamos a potenciar las regiones cómo vamos a conectar Lima la capital con todas las regiones eso yo sé porque he sido autoridad regional y sé cómo hay un cortocircuito entre Lima y las regiones o sea cada vez que quiere haber una coordinación pasa energía eléctrica o sea se rechaza falta establecer mecanismos de coordinación ayer lo escuchaba a Julio Guzmán bueno dos canales de televisión que le entrevistaron en la capital de la república y le preguntaban sobre el equipo técnico y él señalaba que estaba en busca de su equipo técnico que si llega a ser presidente para que le ayude al gobernador que a la justa se ha logrado encontrar 200 personas 200 profesionales y que en su gran mayoría están fuera del país PPK tiene los elementos profesionales los técnicos de ser gobierno para poder empezar a trabajar ya el 28 de julio para empezar si uno quiere hacer un buen gobierno no te alcanzan 200 técnicos por lo menos no necesitas todos eso me demostraba a mí que es un improvisado luego yo he escuchado al señor Julio Guzmán que cuando le dice ¿qué metas tiene? él dice que no pone metas porque él durante el proceso va a ver qué puede hacer eso realmente es muy grave porque por ejemplo si nosotros en Moquegua logramos mejorar los resultados de educación fue porque nos pusimos metas entonces nosotros desde el año 2011 dijimos en ese año teníamos 50% de niños que comprenden lo que leen dijimos en 5 años queremos estar en 70% y aumentar 20% uno se pone una meta y trabaja para cumplir la meta y así en todo ¿qué queremos? queremos como meta ampliar la frontera agrícola en 3.000 hectáreas vamos a hacer en lomas de hilo 1.750 la primera etapa 1.750 entonces uno se va haciendo metas y plazo un gobernante que no tenga metas simplemente va con los ojos vendados a donde sea y puede irse muchas veces al abismo entonces le han preguntado insistentemente cuando dice por ejemplo el señor Guzmán vamos a hacer una revolución educativa ¿cómo? él habla pero solamente se queda en el título revolución educativa suena bonito ¿no? todo el mundo queremos una revolución educativa señor Guzmán entonces usted ¿a cuánto varía el analfabetismo cuando termine su gobierno? todavía no lo hemos calculado ¿cuánto va a ser la deserción escolar? todavía no sabemos ¿cómo vamos a llegar a finales o gobiernos en las pruebas PISA? pero no es necesario en el momento veremos qué se puede hacer una autoridad que no sepa a dónde va realmente es un caos y un desoyen ¿y en el otro día cómo estamos? ¿cómo estamos con Pedro Pablo? ¿cuáles son las metas cuáles son las verdaderas propuestas de PPK en el aspecto educativo por ejemplo? por ejemplo en el aspecto educativo nosotros queremos que por ejemplo los niveles que tiene Moquegua o Tangna porque Tangna está muy similar a Moquegua en sus resultados en educación esos niveles deben ser los niveles del Perú en 5 años o sea nosotros debemos subir al nivel de Moquegua a Tangna pero a nivel de todo el Perú es una meta concreta actualmente por ejemplo en comprensión lectora a nivel de todo el Perú solamente el 45% de niños comprende lo que lee nosotros queremos que al final del gobierno de Ollantumala sea 68% o sea una meta concreta en lógico-matemática para decirle solamente dos metas y está en el plan de gobierno está escrito porque nosotros no solamente decimos a la hora que nos invitan a un programa de televisión o a un programa periodístico en lógico-matemática solo el 25% de los niños del Perú pueden resolver un problema de matemática ¿y cómo solucionar las diferencias que existen? por ejemplo un egresado de la Policía Nacional recibió hoy más de 2.000 soles se ha quemado las pestañas durante dos años no desmerecemos la labor de la policía claro se sacrifican realizan un trabajo para poder protegernos pero tenemos maestros que se queman las pestañas cinco años y ganan menos que esa cantidad de suceso ¿qué hacer? ¿qué van a hacer ante eso? nosotros este año de ser gobierno Pedro Pablo Kuczynski en el mes de agosto estamos aumentando el sueldo a todos los docentes alrededor de 40% lo que tiene el sueldo ¿de lo que perciben hoy? 40% sea cual fuese la escala en el orden de 40% en el orden de 40% no te digo cuánto en cada escala porque es diferenciado claro pero si te puedo decir de la escala el nivel 1 la escala más baja más o menos los docentes de la escala más baja tienen una remuneración aproximadamente de 1.400 soles nosotros creemos que esa escala debe subir a 2.000 soles o sea la escala más baja un profesor no debería haber un profesor en el Perú que gane menos de 2.000 ¿y la deuda social que se tiene con los maestros? vamos a tenerla vamos a tener la deuda social la 0.37 vamos la 0.37 las deudas que se tienen a nivel nacional de luto sepelio beneficios por tiempo de servicio todo vamos a tener eso lo hemos hecho en Moquegua hemos nivelado esa deuda que teníamos de varios años la pagamos el año 2012 pero solamente en Moquegua y en muy pocas regiones se ha avanzado un poco eso podemos ver con los pensionistas yo percibo una remuneración muy pequeña ¿qué es lo que se va a hacer? la remuneración mínima de la pensión mínima de los pensionistas como ha dicho Pedro Pablo se va a ajustar porque no es posible que haya personas que hayan brindado su conocimiento su trabajo toda una vida y estén teniendo pensiones a las de 400 500 soles hasta de 300 soles claro entonces esa pensión va a ser ajustada está determinado porque tenemos además con las AFPs que se tienen que llegar hasta los 65 años para recién lograr tener la pensión y encima no puede retirar también la propuesta es decir que los que lleguen a los 65 años sea voluntario el retiro de su pensión entonces los que tengan y demuestren que su pensión no les alcanza para vivir pueden retirar su pensión para hacer un negocio comprar una vivienda o atender una enfermedad es decir que Pedro Pablo Kuczynski PPK si está a favor de que los que aportan a una AFP pueden retirar ese aporte al tiempo de jubilación cuando lleguen a los 65 años pero ¿hasta qué porcentaje? eso es variable en función de cuánto va a ser tu pensión porque podría ser el caso de que los que hayan estado mucho tiempo aportando a la AFP y tengan un buen sueldo cuando lleguen a los 65 años van a tener una buena pensión entonces ellos van a estar tranquilos con su pensión porque tienen la gran mayoría que no tiene vamos a ver si la pensión es muy exigua se le permite el retiro total es decir como es decir que si se le permitiría el retiro total claro que como ese dinero si podrían tener un pequeño fondo un capital para poder iniciar un negocio imagínate uno va a estar aportando hasta los 65 años y después la AFP dice si usted su pensión va a ser 200 soles pero no se preocupe vamos a dar 200 soles por hasta los 100 años uno no sabe hasta que edad va a vivir entonces mejor deme todo lo acumulado para con ese dinero poder establecerlo con los jóvenes que dicen la mayoría de especialistas que se le han ido a PPK ¿cuál es la propuesta que tiene Pedro Pablo Kuczynski peruanos por el cambio para los jóvenes peruanos? hay 300 mil jóvenes que todos los años ingresan al mercado laboral 300 mil jóvenes y ahora como está la situación no tienen trabajo lo que proponen o sea de manera directa es reactivar la economía porque ahora el actual gobierno ha puesto el freno a fondo hemos frenado la economía la economía que venía creciendo a tasas de 6, 7, 8% ahora se ha festejado de que hayamos crecido a 3.2% o sea la mitad de lo que debemos crecer Pedro Pablo dice debemos crecer por lo menos al 5% porque creciendo al 5% se genera una dinámica económica que garantiza la generación de trabajo para esos 300 mil jóvenes que todos los años entran al mercado laboral entonces lo primero ¿qué se le ofrecen a los jóvenes? primero trabajo chamba vamos a garantizar ¿chamba directa o a través de terceros? no ¿a través de contratas? uno ¿chamba a través de servicios? no chamba primero a través de la reactivación del gasto público el gasto público está detenido nosotros queremos que el municipio de Marijal Nieto gaste su dinero ¿sabe cuánto ha dejado de gastar el año pasado? o sea necesitamos que un municipio ahorre no queremos que gaste y cuando no tenga dinero que pida más dinero entonces eso no puede ocurrir tenemos varios municipios que tienen su plata guardadita deben gastar hacer proyectos para que generen entonces primero aumentar el gasto público entonces tenemos mil ochocientos municipios distritales doscientos municipios provinciales veinticuatro regiones que no están gastando como deben han tenido un retroceso en el gasto del año dos mil quince pero todos los municipios todos los alcaldes todos los gobernantes distritales provinciales internacionales ingeniero de Icarra le echan la culpa al famoso sistema nacional de inversión pública al SNIP que ha dicho Pedro Pablo ha dicho el SNIP hasta aquí no más llegó o sea va a eliminar el SNIP y va a generar otro tipo de control mucho más ágil para que pueda atender los requerimientos de los municipios o bienes regionales entonces el SNIP fue hecho para una época en que se tenía que restringir el gasto nosotros hemos pasado por épocas donde las instituciones públicas no tenían presupuesto el SNIP se creó como una traba para la inversión es decir como no hay plata vamos a poner un mecanismo para que no pueda gastar ahora hay presupuesto y ese mecanismo no deja gastar entonces ese mecanismo tenemos que retirarlo y poner otro mecanismo que sí pueda gastar eso es lo que vamos a hacer nosotros y eso es lo que va a haber proinversión descentralizado proinversión que ahora es una oficina muy lujosa en Lima y que para que atiendan las necesidades en la región hay que pedir cita con mucho tiempo de anticipación va a estar en todas las regiones entonces vamos a ver con eso se reactiva el gasto en todas las instituciones como en los mejores tiempos que los municipios gastaban en gobierno regional eso tiene que regresar ahí se genera el trabajo pero también fomentando la inversión es decir que venga inversión privada para eso hay que atender los conflictos sociales hay que destrabar esas inversiones entonces si uno genera inversión privada e inversión pública se generan los 300 mil puestos de trabajo que requiere cada año para los trabajadores que recién saben que son los jóvenes alguien prometió en algún momento en alguna oportunidad de que iba a anular los famosos service cosa que no se ha dado cosa que hoy por hoy en la minería en diversos en diversas áreas de la producción en nuestro país sigue dándose la contrata a través de terceros el contratista cobra una determinada cantidad digamos 200 soles por un trabajador y el trabajador le paga 70 soles llevándose casi 130 más del 50% de la regulación ¿está usted de acuerdo con eso? lo que yo estoy en desacuerdo es en el abuso del trabajador pero hay veces lo que se tiene que terciarizar por ejemplo si tienes un hospital de primer nivel la administración del hospital debe encargarse que hayan médicos de primera enfermeras enfermeros de primera obstetricia es decir todo el personal de primera y toda la administración debería ser entonces ¿qué pasa? pero ese hospital necesita alimentos para los pacientes entonces si la administración se va a encargar de contratar mozos cocineros los que ayudantes de cocina todo pierde su atención en la razón de ser del hospital que es de buscar los mejores médicos y que trabajen de la mejor forma la más eficiente entonces lo que debe ser un hospital contratar a un servicio de terceros que le dé la alimentación pero que esa empresa no abuse el trabajador ese es el rol del estado o sea porque si tú le dices ya que también el cocinero que también el mozo esté en la planilla donde está el médico al final tienes una planilla ya no la puedes controlar y finalmente comienza a haber deficiencia en el trabajo del médico que es la razón de ser en el hospital entonces cuando hay instituciones así de alta especialización la razón de ser tiene que ser tiene que estar a cargo de la propia planilla de la institución y necesita servicios pero lo que pasa cuando el estado no está atento se abusa de ese trabajador entonces tiene que haber una empresa especializada en servicios de alimentación que se contrata pero no puede cobrar como tú dices en su planilla en su andanis de costos el cocinero gana dos mil soles y le paga setecientos eso es un abuso eso es lo que tiene que controlar ese es un robo ingeniero ¿por qué no reducir los años para la jubilación del trabajador peruano? ¿por qué no reducir de 65 a 60? ¿por qué no plantear esa nueva propuesta en que quien ha contribuido por toda su juventud aportado para que Perú desarrolle pueda gozar a partir de los 60 una jubilación pueda dedicarse de repente hasta cuidar sus nietos hacer una vida y disfrutar ya de su pensión de jubilación ese tipo de medidas hay que analizarlas uno quisiera ¿qué pasó con Europa? Europa comenzó a progresar a progresar a progresar y comenzaron ese tipo de cambios la jubilación que era de 70 años en Europa bajó a 65 60 55 hasta 50 años y ahora lo que ha ocurrido es de que la masa laboral no alcanza a producir lo que necesita la población porque la población ha envejecido sabemos de que la tasa actualmente la esperanza de vida cada vez es antes el promedio de un peruano de vida era los 55 años a los 55 años hace 50 años era el promedio de vida de un peruano ahora estamos por los 70 años entonces tenemos ahora cada vez una población de mayor edad cada vez una población de mayor edad entonces si bajamos sin análisis yo no lo descarto pero si bajamos sin análisis la edad de jubilación lo que logramos es que tenemos una gran cantidad de población que no produce y cada vez reducimos la cantidad de población que produce entonces eso es fruto de un análisis hay que analizarlo a mi también me parece 65 años exagerado se puede bajar a 60 hay que hacer un análisis porque no vayamos a lograr que por tratar de bajar sin estudio correspondiente logremos después un problema en todo el contexto nacional hoy por hoy las empresas mineras dicen tener responsabilidad social con los pueblos donde están sus unidades operativas pero el caso más emblemático que tenemos aquí en la región Moquegua es el anexo de Arondaya en el distrito de Torata que no tiene agua no tiene desagro no tiene energía eléctrica ese tipo de pueblos que están dentro de las unidades operativas cerca de las unidades operativas mineras va a continuar en nuestro país con PEPPK ahí hay doble responsabilidad de la empresa minera que está al lado y no lo atiende y del distrito donde está ese centro poblado y que recibe millones y si sumas son cientos de millones que ha recibido decano a lo largo de los años y que no ha atendido la demanda de la población ambos son responsables y eso tiene que corregirse obviamente pero en el caso de Moquegua de ser gobierno usted solicitaría una investigación pormenorizada al tema de Superconcreto que tanto se comenta tanto se habla de que ha sido sobrevalorado los precios de esta obra yo creo que con Superconcreto se ha cometido una gran injusticia con Moquegua yo comentaba alguna vez con algunos ingenieros medio en broma pero también medio en serio que este proyecto ha afectado más a nuestra ciudad que el terremoto del 23 de junio del 2011 nos recuperamos más rápido del terremoto limpiamos los desmontes de las casas que se cayeron arreglamos las vías de comunicación dimos transitabilidad a Moquegua después de un terremoto de grado 8 del escala de Richter en comparación con Superconcreto en consecuencia decía Superconcreto tiene el efecto de un terremoto de grado 8 en la ciudad de Moquegua y por lo menos no podemos defendernos de un terremoto porque es un hecho que te manda la naturaleza y no puedes evitar a los vecinos de la naturaleza pero eso no nos va a mandar la naturaleza esos son funcionarios esos son personas que han cometido ese error de generar un proyecto de tal magnitud de costo de la obra y con los beneficios que estamos viendo todos somos vecinos de esta ciudad usted ha sido presidente del gobierno regional es un empresario del tema de ingeniería es ingeniero de la UNI es correcto la operación como han hecho intervenir dos veces en una calle primero interveno con el tema de agua abro zángas termino parcho la calle vuelvo a entrar rompo nuevamente la calle abro otra zanja que está en el mismo lugar que cambié las redes de agua y cambio las redes de agua es correcto va contra toda lógica y principio racional no se necesita ser ingeniero cualquier persona con dos dedos de frente puede ver y evaluar las deficiencias tremendas que se tienen en esta obra yo soy vecino yo vivo en la parte baja de Moquegua al lado del colegio Simón Bolívar han abierto como tú dices dos veces la calle y abriendo dos veces la calle y cuál es la justificación que las tuberías que están cambiando son antiguas y van a poner unas nuevas que no van a tener problemas y han tenido por lo menos tres roturas de la tubería nueva en toda esta zona baja de la zona de 50 casas Santa Catalina la tubería nueva de agua nos hemos quedado como en toda la parte donde se interviene súper concreto para entregar el desagüe de la casa a la red que pasa al frente han cambiado eso no sé qué han hecho en el desagüe yo digo un caso de la vivienda que yo conozco donde vivo porque eso ocurre en toda la vivienda ¿qué pasa? debe estar tapado debe estar con algún problema de falta de conductividad de agua esa tubería de desagüe que a veces cuando hay mucha agua que entra en el desagüe y comienza el desagüe comienza a rebalzar es decir está taponeado seguramente han dejado mezcle el concreto es decir un trabajo de pésima calidad es un trabajo equivalente a un terremoto grado de 8 así lo hemos sentido con todo lo explicado amerita una investigación obviamente amerita una investigación pero si yo soy vicepresidente lo más importante es que no solamente vamos a ver lo que está mal hecho porque eso tiene que corregirse porque está mal hecho y eso tiene que ver y tiene que entrar ¿qué más te dio en ese tema? no lo más importante es que garantizaría que todos los proyectos que se postergan y se postergan en Moquegua serían una realidad porque son proyectos bien sustentados yo veo realmente con bastante pena e impotencia que hayan tenido que venir 200, 300 ciudadanos de Gomate para reclamar la semana pasada por ¿qué están haciendo? el abuso el abuso del gobierno regional de la carretera nosotros hemos trabajado nuestros cuatro años y por primera vez hemos comenzado a afaltar la carretera Moquegua-Gomate nunca nadie había afaltado esa carretera han pasado presidentes regionales han pasado alcaldes todos sufricionan nosotros hemos afaltado el tramo de Pukina hasta Arequipa y desde Moquegua hasta la zona de Otora el puente de Otora se tenía que continuar se tenía que continuar va más de un año y todo es igual ofrecimientos plazos que se incumplen que se incumplen es un abuso lo que se está cometiendo esa carretera obviamente tendría todo el respaldo la segunda etapa del proyecto lo más de hilo la gasificación con que se concluya los grandes proyectos de la macro de la ciudad claro que ya es un compromiso que lo ha asumido Pedro Pago porque ha estado en Tacna y le han pedido el tren ha estado en Hilo le han pedido el tren ha estado en Matarán y le han pedido el tren entonces me dice Martín ¿tú qué sabes para dónde es el tren? para el sur del Perú tenemos que lograr que un tren de carga y pasajeros también venga de la zona productiva de Mato Grosso en Brasil pase por la zona productiva de Santa Cruz en Bolivia y venga al sur si tenemos esa carga va a haber tal carga que va a poder desarrollar el puerto de Hilo de Matarán y de Tacna y por el mundo obviamente o sea se potencia todo porque todo el mundo quiere intervenir su muelle su puerto ¿qué ganamos mejorando el puerto si no tenemos carga? el puerto tiene razón cuando hay carga hay una gran producción de soya que está en el centro del continente en Brasil y Bolivia que la quiere comprar la población más alta más grande del mundo que es China que es India y está aquí la producción y acá está el consumo y acá está el puerto peruano ¿qué tiene que hacer? tiene que irse por el Atlántico y dar la vuelta por el canal de Panamá o por el estrecho de Bérez tiene que ir cuando si tenemos ese tren sale por puerto no nos dejemos de irlo pero también de Matarán y también puede generar la necesidad del puerto grado porque va a haber tal cantidad de carga ¿sabe cuánto es la capacidad del muelle de Napo en Hilo? un millón de toneladas un millón de toneladas al año es lo que puede salir y entrar por ahí está deteriorado está sin servicio es ineficiente lo que quisieran sacar los bolivianos es 10 millones de toneladas como 10 terminales y si hablamos de Mato Grosso estamos hablando hasta de 25 millones o sea es la capacidad del puerto de Napo por 25 ¿cómo no se va a justificar el muelle de Matarán y de Hilo y hacer obviamente llega y son ramales para los muelles para los terminales portuarios o sea obviamente y eso se ha ido convencido por eso yo insistí para que Pedro Pablo cuando ya había venido por Moquegua recuerden ustedes que Pedro Pablo vino en diciembre justo antes de navidad él estuvo aquí presente el 23 de diciembre y ahora me dijo vamos a ir a Equipa pero Pablo yo quiero que vayas por la costa y lo he hecho caminar a Pedro Pablo desde Tangna hemos salido Tangna hemos ido a Boca y Río en Tangna hemos ido a Morrosama en Tangna hemos ido a Aite en Tangna de ahí hemos pasado ya la zona de Enersur en Moquegua hemos estado en Hilo hemos visto todas las ubicaciones de posibles terminales portuarios de ahí hemos estado en Punte Bombón Punte Bombón hemos ido a Cocachacra y hemos estado a La Curva en La Curva hemos almorzado con algunos dirigentes de agricultores explicándoles por qué se oponen a Tía María que escuche directamente Pedro Pablo cuál es la oposición ya tenemos claro cuál es su reclamo en la oposición de ahí hemos seguido y nos hemos ido a Mollendo de Mollendo hemos estado hemos ido a Matarani y de Matarani hemos ido a Camaná todo en el mismo día para que vean pero ya tiene un panorama claro de la necesidad de desarrollo que tiene todo ese corredor para y que todo eso va a ver si conectamos un tema ya tiene la idea clara de la necesidad entonces elegido Pedro Pablo yo con él de vicepresidente soy la garantía que esos proyectos gasoductos surperuanos que lleguen pero que lleguen a Tana también porque el tubo solamente está Moquegua que cuesta sacar un ramal a Tana el tubo pasa y nos va por Puno como no va a salir un ramal pues a Julián y Puno para terminar la entrevista porque ya me están haciendo la seña de Swisher Central proyectos sociales que este gobierno nos está desarrollando pensión 65 beca 18 el apoyo a los pobladores de escasos recursos con el tema de subsidio para el gas van a continuar si claro como hemos dicho aquí y ni siquiera le vamos a cambiar de nombre porque ese es lo bueno va a continuar ese es el defecto por ejemplo hay un proyecto bueno de un gobierno ah no pero esto recuerda a Alan hay que cambiarle no no ese nombre lo puso Toleo hay que cambiar el nombre o sea que ridiculez o sea tenemos en vez de proyectar si beca 18 ha tenido buenos resultados hay que potenciarlo hay que ver y hay que proponer pero hay que recuerde que eso no lo puede hacer el ejecutivo eso no lo hace presidente eso es cambio de ley y la ley tiene que ser una modificatoria pero eso por eso es que tenemos también buenos candidatos al congreso pero el ejecutivo puede proponer la modificatoria así es podría usted proponer también el apoyo a los tecnológicos claro porque se ha descuidado mucho se piensa que del colegio de secundaria se pasa universidad y el nivel técnico superior se lo ha dejado de lado es muy muy importante ya tengo constante reclamo de los compañeros ingeniero ha sido un gusto haberlo tenido en agenda regional y esperamos cederlo imagino cuando regresa nuevamente el EUTEU no yo por motivos familiares siempre me doy una escapadita aunque sea de un día yo como digo he hecho toda la ruta he estado en Arequipa la próxima semana estoy en Tarapoto esta semana estoy en Tarapoto estoy yendo el día miércoles a Tarapoto pero donde puedo un día me vengo porque obviamente mi corazón está aquí y tengo que estar presente y quiero yo acepté el gran reto de ser el jefe de campaña porque quiero hacer todo mi esfuerzo para que Pedro Pablo llegue a la presidencia con propuesta para desde la vicepresidencia desde Palacio Gobierno primera vez que habría un mojeguano en Palacio Gobierno muchas gracias por su presencia termina agenda regional para mañana tenemos una información que nos ha alcanzado sobre el tema de la voladura del puente de Omate de Torata Omate en este tramo de Torata San Juan San Junio de dónde sacaron los explosivos quiénes fueron los que tuvieron a su cargo las órdenes de servicio dicen por ahí que se trata de un señor de apellido Liu que a través de nombres de terceros en el que involucra a su suegro inclusive tendría esas órdenes y él es el que desarrolla estos trabajos mañana les doy los detalles de estas investigaciones que estamos realizando periodísticamente muchas gracias Buenas noches Buenas noches Pueblo de Muquegua mañana como siempre aquí en Agenda Regional Pueblo de Muquegua